Existe una gran variedad de insectos y entre los más comunes están los chanchitos de tierra o las cochinillas. Nos hemos acostumbrado tanto a este animal que ya es parte de nuestro día a día toparnos con algunos de esta especie. Pero aunque no lo creas, hay mucha gente que piensa que son venenosos. Otras más piensan que pueden llegar a ser mortales y pican. Pero, ¿será esto cierto? El bicho bola pertenece al suborden de crustáceos y sópodos terrestres. Así es, un crustáceo. Tiene 7 pares de patas iguales y aunque atiende a ser confundido con el gusano, este es un crustáceo que posee un exoexceleto y un caparazón calcáreo rígido y segmentado. Así es, aunque no lo crean, no tiene un esqueleto completo, pero sí un exoesqueleto. Y, también hay que decirlo, es un crustáceo. Así como un cangrejito, así como cualquier otro crustáceo. No daña cultivos, eso sí hay que recalcarlo. No se acostumbra a dañar cultivos y jardines. Pero si en algún momento llegas a convertirse en plaga, puede ser atacado con insecticidas. Por lo general es un invertebrado benéfico que contribuye con la desintegración del material vegetal. Así es, ayuda a la tierra. Otra particularidad del bicho bola es que él se ha logrado obtener el tinte llamado rojo cochinilla o rojo perfecto. ¿Y cómo se hace? Pues no, no lo estamos confundiendo con la cochinilla, la cual va directamente en el nopal. No, aquí debemos decir que para lograrlo hay que hervir y triturar a las hembras de estos isópodos. Los bichos bola son animales pequeños de cuerpo balado que consiguen un crecimiento de más o menos 10 milímetros de largo. Y yo he visto unos pero que están hasta más grandes, ¿eh? Los bichos bola pueden vivir 3 años, durante los cuales cambian su caparazón 5 veces hasta conseguir su madurez sexual. El cuerpo del bicho bola lo conforman 3 zonas. El cefalopereión que contiene la cabeza y la primera parte del tórax, un par de ojos compuestos, dos pares de antenas y piezas dentales con mandíbula, maximulas, maxilas o maxilípedos. Le siguen el perexión o tórax que exhibe las 14 patas y el pleón o vientre que muestra 5 pares de pleópodos, las branquias, la parte terminal del cuerpo, un par de urópodos y el telzón. Se ha catalogado los bichos bola como seres sociales e inofensivos por sus necesidades y peculiaridades, viven en comunidad y tienden a cobijarse colocándose unos sobre otros. Por eso cuando levantas una piedra ves chanchitos unos sobre otros, no es porque estén haciendo cosas malas, sino que simplemente se están cuidando de distintas situaciones que pueden llegar a afectarles como la pérdida de humedad. Asimismo, el bicho bolita prefiere lugares oscuros y húmedos, se esconde debajo de trozos de madera podrida, hendiduras o huecos. ¿Y esto por qué? Porque necesita estar en áreas frescas para poder respirar. La respiración la realiza a través de unas pequeñas láminas verticales ubicadas en el final de su cuerpo. Los bichos bolita utilizan como mecanismo de defensa un líquido fétido que no, no es venenoso por si querían la respuesta, no es venenoso. Este animal ni siquiera afecta para nada a los humanos, pero sí tiene un líquido fétido que expide para alejar a los enemigos o depredadores. Pero su protección más particular y que lo autodenomina es la capacidad de enroscarse sobre sí mismos con globación o volvación. Son capaces de transformarse en una bola casi perfecta y lisa. De esta manera, el bicho se enrosca y asimismo logra el ajuste de las piezas de su exoesqueleto. Adopta esta posición cuando se siente amenazado o cuando su espacio de hábitat es muy pequeño. La forma de acordeón que presenta el exoesqueleto les facilita este movimiento. Por ende, por conclusión, podemos decir que el bicho bolita no muerde ni es dañino o venenoso para un ser humano. Por el contrario, llega a ser totalmente inofensivo y bueno para la desintegración vegetal. Así que tú dime, ¿qué te ha parecido este video? ¿Ya sabías todo esto de la cochinilla o el bicho bolita o el chanchito de tierra? Déjamelo en los comentarios. Saludos y recuerda esto es Bicho Armación. Yo soy Jesus y esto es YMX Supervivencia. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.